¡Claro, claro! Sí, ya. Todos tenéis una excusa. Trastero, Halloween... ¡Vámonos, compañeros! Estoy aquí, dejándome el hígado. Luego voy a colgar la ruta en el día de la suyo. Tenemos que... también. ¿Tienes excusa? Venga, voy siguiendo. Todos los ejercicios que hacemos de pierna y de core, que subes esto, vamos, como si fueras cuesta abajo. ¡Venga! Estoy... medio... medio de la nada. ¡Qué despertante! ¡Cartagena mola, chavales!